Vamos a iniciar, el tema es Ciudades Inteligentes, impartida por Javier Echavarrí. Un aplauso por favor. Gracias, buenas. Todos están muy cansados, animados todavía. ¿Quién de aquí desarrolló cosas? ¿No? Nadie entró al jacatón ni nada. ¿Y ya agarraron ideas para hacer algo después? Bueno, pues el objetivo que yo quiero lograr con ustedes hoy es platicarles un poquito, enfocado en la política pública, para cómo inspirar en crear las ciudades inteligentes. Y ese es mucho el propósito, poder ver, entender qué elementos hay, cómo podemos colaborar y cómo podemos integrarnos para convertir nuestras ciudades en inteligentes. Pero es muy importante que veamos qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, porque tampoco son inteligentes por sí solas. ¿Esto les refleja a la inteligencia? Yo creo que me gustó esto porque es una combinación de dos cosas, ¿no? Si queremos hablar de qué es inteligencia, nosotros estamos hablando mucho de lo digital, ¿no? Todo el mundo aquí cuando dice algo de una ciudad inteligente o algo siempre como que piensan en el internet, ¿no? Muchos dots, mucha conexión. Y en eso un poquito el poder, ¿no? La mente al final es la que nos da la mayor inteligencia. Y eso es como conectar los circuitos y conectar las ciudades para lograrlo. En eso vienen saliendo las ideas, ¿no? Para eso nos sirve, para enfocar la inteligencia. Todas las diferentes cosas que podemos tener, que podemos creer, que nos podemos imaginar. Y en eso vamos a encontrar muchos tipos de inteligencia. ¿No? Por ejemplo, la inteligencia emocional, ¿no? Ese es el, entendamos en ello primero, por eso, que es la inteligencia. Y ahora, ¿qué tipo de inteligencia tenemos? Y ya que sabemos, entonces, ¿cómo la queremos enfocar y cómo la podemos enfocar? Y enfocarla en esto, en las ciudades. Entonces, cuando nosotros, esta es la foto, como se imagina uno una ciudad, ¿no? Una ciudad, los grandes edificios. El ejemplo de la ciudad, ¿no? Siempre es como la foto de Nueva York. Puros edificios, puras calles, puros coches, mucha gente. Pero la ciudad, en ese sentido, ¿cómo la prefieren ustedes? ¿Prefieren una ciudad de edificios? ¿No? Con calles, edificios y vistas. ¿O piensan más en una ciudad, en un entorno integrado? ¿Cuál les gusta más a ustedes? ¿Esta? Pero muchas veces vivimos en esta, ¿no? Pensemos, imagínense, esto es un ejemplo que me gusta mucho para ver un poquito el poder de las ciudades. ¿Cómo es tan concentrada la gente? Vean cómo la gente se va concentrando en la evolución en el tiempo. Todos nos movemos a las ciudades. Todos creamos polos. Tampoco necesariamente es el objetivo. Pero a nosotros nos gusta, ¿por qué? Porque hay mucho conocimiento, ¿no? Miren aquí, aquí es una pequeña ciudad, ¿no? Podríamos aislarnos y vivir aquí con tanto conocimiento, tantas cosas diferentes, alimentación. ¿Ustedes creen que este, el Campus Party, podía ser una ciudad sostenible? ¿Podríamos lograrlo? ¿No? ¿Pero por qué no? Si hay tanto talento. ¿No? Vamos a cerrar las puertas y vamos a quedarnos aquí un año a ver qué pasa. ¿Quién de aquí se le va a ocurrir traer comida? ¿Cómo la vamos a obtener? En todo eso viene. Veamos un poco el reto. Regresemos un poco a eso. ¿Qué ciudad queremos, no? Y en eso pensemos en este mismo espacio. Pensemos en las áreas que hay y cómo lo transformaríamos para poder vivir mejor. Para poder disfrutarlo. Entonces, yo les voy a dar un poquito mi idea. Que para mí, ¿cuáles son los elementos que debe tener una ciudad inteligente? Porque la ciudad inteligente como tal, en verdad, no es tecnología. La tecnología es lo que menos importa en ese sentido. La tecnología es un elemento que vamos a usar para ello. Lo más importante en una ciudad es... ¿Qué creen que sea lo más importante para crear esta ciudad inteligente? ¿Nadie? ¿Nadie? Sostenible. Bueno, la ciudad debe ser sostenible. Pero hay el elemento básico que lo va a lograr. Las personas. Los ciudadanos. ¿No? Los que vivimos ahí con los diferentes roles que vamos a tener. Eso es de donde parte todo. Y por eso, una cosa muy importante es que dentro de eso, si vivimos ahí, tenemos que participar. Una ciudad participativa, donde sus ciudadanos se acercan, conviven, crean, esa es un elemento que tiene la base para ser inteligente. Pero en eso también, tampoco podemos ser todos un desastre y estar haciendo lo que queremos. Tenemos que organizarnos. Y al final también, el ciudadano, por ejemplo, ¿qué es contra lo que lucha siempre? Contra el gobierno, ¿no? Siempre. Siempre se ven como dos ejes diferentes. A ver, ¿quién de aquí confía en su gobierno? ¿O en su gobernante? ¿Nada? ¿Quién conoce al gobernante de su ciudad? ¿Ok? ¿Y conocen a su gobernador? ¿Sí? ¿Y alguna vez han intentado acercarse a él? ¿Quién? Uno. A ver, ¿y por qué te trataste de acercar a él? Ahí van corriendo, le están haciendo hacer ejercicio. A ver, ¿qué tal? Por mi perro. ¿Por tu perro? A ver, platícanos más. Lo llevo a un parque de perros y no le daba mantenimiento. Y él llegó al parque. Ah, y entonces ahí platicaste con él, por el perro. Sí. ¿Y qué fue lo primero que le dijiste? ¿Qué te dio de idea? ¿Para qué usaste ese momento? Pues para decirle que necesitábamos mantenimiento al área de perros. Y que, por querer tener seguridad también. Ok. ¿Y pasó algo después de eso? Sí, me llevaron a la cárcel. ¿Te llevaron a la cárcel? Sí. Por, este, mandó seguridad y yo no, este... No, no tenía el perro con la correa. No tenías el perro. Ajá. Me llevaron a la cárcel. Pero, por ejemplo, de lo que le dijiste, vamos a sacar eso. ¿Cambió el parque? ¿Hicieron algo después? Sí, hubo mucha seguridad, mucha limpieza y, este, más vigilancia. Pero, aparte, hasta estuvo bien que te usara de ejemplo por no cumplir tus reglas, ¿no? Sí. Bueno, ¿ven? ¿Vale la pena acercarse o no? Por eso también, eso es lo más importante. Tenemos que organizarnos para que estos dos, el ciudadano que participa, logre hacer algo con el gobierno. Porque también hay una cosa que es verdad. Si uno regresa a, no sé, hace 100 años, en este país, por ejemplo, todos decían que el gobierno lo haga y a mí me lo dé. Y a lo mejor eran otras épocas, ¿no? Inclusive, ¿no? Hace 50 años que el petróleo estaba al más no poder, pues el gobierno nos daba todo, nos hacía todo. Si uno empieza a analizar hace 10, 15, 20 años, las carreteras de quién son la mayoría? ¿Del gobierno o de privados? ¿De privados? No, no pagas cuota. Está concesionado un privado. La propiedad, el privado la construyó, él la financió, él puso el dinero. Es una concesión pública. Bueno. Claro. Pero no se hubiera logrado la carretera si el privado no pone el dinero. Entonces, esta es la transformación. Y en eso, las diferentes formas de ciudadanos, empresas, que ayuden al gobierno a que se logren los objetivos que se quieren hacer. Y en eso, por eso, que sea sostenible, que sea sustentable. Ese es un tema que creo que apenas estamos despertando. A ustedes ya les ha tocado mucho más. El medio ambiente, medio no le importaba a nadie, ¿no? O siempre decían los de Greenpeace, muy bien, ahí están haciendo por el medio ambiente. Pero creo que es importante, ¿no? ¿Quién aquí no cree que sea importante el medio ambiente? Ah, bueno. Y todos lo cuidan. Son conscientes de ello. ¿Sí? Todos reciclan. ¿Quién... Por ejemplo, ¿quién nunca ha tirado algo en la calle? Una colilla de cigarro, una bolsa de papas. Diez personas, a lo mucho. Eso también implica, y eso es para que la ciudad sea sostenible también, en el medio ambiente. Ahora, ¿qué creo que se necesita para lograr esto? Por un lado, hay una cosa muy importante que es el poder que hace el gobernante, y ese es su propósito. Y eso es algo que tenemos que entender también. Para que tú logres, como lo que hiciste convenciéndolo del parque, hay una cosa que tenemos que entender de lo que pueden hacer ellos. Cumplir. Hacer políticas públicas. La política pública, ¿qué significa? Atender las necesidades de los ciudadanos. Y ese es el eje, y de ahí bajan las leyes, de ahí bajan las normas, de ahí baja todo lo demás. Pero también, por eso tú no puedes pedir algo que no esté en ese ámbito. O que irrumpa algo de alguien más. Por eso, cuando organicemos, cuando pidamos, hay que entender, analizarlo, verlo. Y entonces empiezan en juego todos estos elementos. Tú tienes una gran idea y lo convences. Pero la otra parte es que tenga la voluntad política de hacerlo. Porque también hay una cosa muy importante. Por más que los gobernantes, sí, puedes decir, trabajan para nosotros, ¿no? Los elegimos nosotros, nos representan. Pero para que entiendas qué puedes lograr para ejecutar estas políticas públicas, hacer esos cambios de la forma más organizada, también es importante que entiendas que ese político está ahí gracias a los votos. Tienes que entender que él, que la gente, lo quiera, que lo respalde, es lo que le da el poder legítimo de estar ahí. Y es lo que crea esa voluntad política. Entonces, por más que tengamos las mejores ideas, no lo vamos a lograr nada más por tener las mejores ideas. Tenemos que ver cómo va a ayudar esto, sí, en efecto, a la ciudad. Cómo nos va a ayudar a todos. Pero el reto más grande es cómo lo convences y lo que estás haciendo va a generarle un impacto grande y no le va a afectar a grupos importantes. Porque a lo mejor es una gran idea que ayuda a un sector, pero afecta muchísimo a otro. Y entonces ahí no vas a encontrar esa voluntad para poder hacerlo. Pero en todo ello, para que la ciudad igual evolucione en estos ejes donde está marcando los líderes, los ciudadanos organizados, una cosa muy importante que tenemos que hacer es pensar en el diseño urbano de la ciudad. ¿Recuerdan las imágenes que les puse? ¿Qué ciudad queremos? La que construyeron de ladrillo. Y luego hoy en día todos como que la buscamos integrar más, que sea más amable, que tenga mejor vista, que tenga mejores elementos. Para eso tenemos que pensar en el diseño urbano, en el diseño del territorio. Y luego al final la ciudad, ¿de qué se compone? De muchas ciudades. Aquí estamos en Zapopan, ¿no? Ni siquiera estamos en Guadalajara. ¿O sí? Bueno, al final, ¿quién sabe cuándo te das cuenta que pasas de Zapopan a Guadalajara? Son dos ciudades al final que se convirtieron en una megaópolis, ¿no? Yo que soy de la Ciudad de México, nos comimos ya como 50 ciudades, yo creo, ¿no? Ya se convirtió en algo gigante. Por eso el tema urbano es muy importante. Y el estudio urbano, ¿y cómo lo vas a ir integrando y para qué propósito crea? Porque si no, creas ciudades donde todos se concentran en el centro, ¿no? La Ciudad de México, todos vienen a trabajar a la ciudad, que estamos adentro. Pocos se quedan afuera. El tema es que la ciudad sea complementaria, como los países. ¿Ustedes creen que es importante, por ejemplo, para México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? ¿Hay alguien aquí que no crea que es importante? ¿Y por qué es eso? Bueno, los ingleses lo acaban de marcar muy claro, ¿no? Para ellos no es importante. ¿Por qué? Porque te complementas. Y en eso viene también ese estudio de lo que empiezan a ser inteligentes las ciudades, los territorios y los países. Porque todos nos complementamos de una forma u otra. Estados Unidos es una sociedad que consume de servicios que ya no crea realmente. Ya no produce como tal. Nosotros manufacturamos, ¿no? Y Canadá produce minerales. En general son tres equilibrios muy necesarios para que los tres funcionemos, ¿no? Entonces, si tú lo bajas al nivel de la ciudad, eso empieza igual. Para poder ser competitivos, necesitas ver que todas las áreas de la ciudad se complementen para que tú puedas ser más competitivo. Que puedas evolucionar de mejor manera en ello. Y una cosa siempre muy importante en esta evolución de la ciudad es que debemos de evaluarlo. Porque lo que estamos haciendo, estas políticas públicas, estas acciones que queremos hacer, tenemos que irlas evaluando. Porque es como las computadoras o los celulares. ¿No te da coraje tener tu celular por un año? Ya dos años ya dices, ya para qué lo quiero, ¿no? Ya está horrible, ya no me gusta, ya no sirve, ya no se adapta. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia mucho. La ciudad también. Entonces, tampoco podemos pensar que lo que planteamos hace 50 años va a ser lo mismo. Hay que tener una visión a largo plazo, pero también en esa visión a largo plazo hay que ver, evaluar los puntos y seguir que vamos en un buen eje. Y la madurez en todo esto siempre es saber cuándo uno se equivoca y cuándo uno lo puede hacer mejor. Y en eso nuevamente, todos somos una parte importante en esto. A grandes rasgos, estos son los grandes retos y temas que hay en el tema urbano, en las ciudades. Un problema grandísimo que lo veían en la gráfica que les ponía primero es la concentración de poblaciones. Todos. Y además en América Latina dicen que por ahí, dentro de 20 años, 20, 30 años, se va a concentrar el 80% de las poblaciones. Eso justamente rompe también con el propósito de un país o de una zona sustentable. No sé si ustedes han visto una película que ya se me fue el nombre ahorita, pero justamente habla, el papá es astronauta o quería estudiar en tema espacial, estaba muy metido en la NASA. Y el niño va también con mucha ingeniería y muchos temas, va a la escuela y dicen, cuando va a estudiar la carrera, le dicen, sí podría ser ingeniero de lo que sea astrofísico, pero es mejor que se quede en el campo. Que todo ese conocimiento, ingeniería, inteligencia, la lleven al campo. Porque si no, lo que necesitamos ya no es gente a lo mejor que cree todo, también estamos gente que cultive alimentos, que críe las vacas y que use la tecnología y los elementos hay. Si todos nos venimos a las ciudades, ¿qué vamos a comer? Pues puras cosas enlatadas y vamos a comer puras cosas falsas. Entonces en eso tienes que venir y en eso viene la sustentabilidad de la ciudad en ello, que es importante. En eso la modernización es chistoso como para todos en el mundo, el ejemplo del mundo es Estados Unidos, ¿no? De modernización, de infraestructura. Pero ¿no han visto en las noticias cómo ya se caen los puentes? De repente se les caen, se rompen, se hacen en Europa, en los cuales lugares. ¿Por qué? Porque no dura toda la vida, hay que darle mantenimiento y hay que modernizarlo. Y ese es un reto muy grande, porque además la modernización, el reto más grande de la modernización, viene en que todos somos más exigentes gracias a la tecnología. Y eso viene un reto ya tecnológico puramente que la ciudad tiene que sostener. ¿Ustedes no quisieran hacer todo en sus celulares? ¿Para qué quieren ir a una oficina? Si pudieran, harían todo en el celular, ¿no? O en la computadora. ¿No les da como coraje tener que ir a una oficina a hacer un trámite o hacer algo? Imagínate el reto que implica eso. Que todos se conecten, que todos les respondan. Y en eso viene el tema de la seguridad. ¿Cómo sé que eres tú? ¿Cómo no dejo que alguien más lo haga? ¿Cómo lo permito? ¿Cuándo sí, cuándo no? También piensa que no es malo ir a un lugar. No es malo ir al banco, ¿no? Que te cuida de tu dinero. Porque si no, a lo mejor te quedas sin dinero. Entonces, hay que ver y considerar estos retos. Y aquí, cuando hablamos un poquito de todos estos ejes que yo digo, la política pública en las ciudades y cómo las crea, existen muchas prácticas y modelos, estándares a nivel internacional. O modelos e indicadores y prácticas que pueden ser utilizados. Y esa es la parte que nos va a ayudar también a estudiar. Porque, como digo, es bueno tener ideas y es tenerlo. Pero también ordenémoslo y entendamos un poco. El reto que tenemos, el que queremos lograr, lo que queremos cambiar. Veamos qué está pasando en otros lados del mundo. Cómo lo resolvieron. Todas las ciudades son diferentes, sí. Pero, en esa diferencia, también tienen cosas muy comunes o retos similares. Y para eso nos ayudan los estándares. Para eso nos ayuda centrar esta información. Mucho, pues el Big Data en este sentido. Si tenemos información de todas las ciudades y de los ciudadanos, podemos ir creando patrones para entender cómo resolver estos problemas. Pero, en esto, una parte importante, en la que siempre trabajamos, es nunca olvidemos que una ciudad, o un gobierno, un territorio, un país, cómo está conformado. Todos, por ejemplo, en este país, y en muchos, América Latina, y en muchos del mundo, todo se hace a nivel presidencia, ¿no? A nivel del gobierno federal. Porque es el que tiene todo el dinero. Y es el que baja y cómo está. Pero la realidad es que el gobierno federal no nos va a ayudar a resolver los problemas que tenemos aquí. ¿Tú crees que el presidente se va a dar cuenta de los problemas que hubo en estos días aquí en Campus Party? Para que pudiera saber eso, si hay un gran problema, tendría que el ciudadano trabajar con el gobierno local. Ese es nuestro representante. Es el que va a resolver nuestros retos. Imagínate, si aquí, de todos los que estamos aquí, una persona ha logrado con su gobernante hablar. Y era el alcalde. Imagínate cómo le hacemos para ir a hablar con el presidente a convencerlo de algo. Además, es algo absurdo, porque a él no va a llegar a este nivel. Él tiene que resolver los retos de un país. El gobernador de una zona y nuestro alcalde es el que nos va a ayudar a resolver los temas. Y lo que sí en este eje, este es el camino para diseñar esas políticas públicas. De decir, yo estoy como ciudadano, trabajo con este gobierno, y él, como representante y líder, tiene que ver cómo trabajar con los otros y qué están haciendo los otros por mí. Porque no se trata que de acá le digan qué hacer, porque no tienen idea. No es que sea mala voluntad, no es que no tenga deseo. No tienen idea de lo que pasa aquí, porque somos demasiado específicos y el territorio y los ciudadanos y la forma lo cambian. Y en esa forma de entender con quién debemos de trabajar y cómo trabajar y cómo diseñar impactos nacionales, estos son muchos elementos. Por ejemplo, el BID lleva muchísimos años trabajando en esto, en las ciudades sostenibles. Mucho con el uso de la tecnología. Para todos los que aquí les interese el tema, por ejemplo, de las ciudades inteligentes desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de los datos y de cómo utilizar esa información para crear protocolos o crear aplicaciones sencillos, se pueden meter a estudiar el City Protocol. City Protocol es una sociedad que se creó entre varios países del mundo, ciudades grandes sobre todo, en la que están tratando de definir formas y acciones estándares de cómo generar prácticas muy enfocadas a la tecnología y a entender para resultados de las ciudades. En esto lo que decimos, ya que entiendes los retos que hay, pues hay que ver con los bancos de desarrollo mundiales, hay muchas prácticas, el Banco Mundial tiene una práctica igual de estudios de ciudades inteligentes. Y todos estos estudios los pueden encontrar, los van a encontrar en internet, van a encontrar esa información y eso úsenlo como su base para generar las acciones que quieren. Aquí hay por aquí algunos otros estándares internacionales ISO. ¿Sí saben todos lo que es la ISO o no? Al final es, los estándares lo que nos ayudan y por eso esa importancia es como cuando viajan, que su conector del celular puede entrar al enchufe. Por eso cuando uno viaja a Europa, no sirve el enchufe porque tiene otro estándar. O la corriente, cuando vas a Asia, la corriente es diferente, entonces tampoco sirve. Y hace mucho tiempo por eso se creó la ISO y en eso es en generar las prácticas y los modelos para ello. Entonces aquí una idea muy simple, cinco pasos muy sencillos de cómo trabajar para su ciudad en crear estas prácticas o modelos que nos ayuden a evolucionar en una ciudad inteligente. Entonces lo primero, como les digo, lo más importante es entender, entender el territorio, entender qué está haciendo el gobierno, entender qué están haciendo los ciudadanos y todo parte de un tema muy importante que es la percepción. ¿Qué opinas tú? Haz un ejercicio antes de cualquier cosa de recabar, estudiar los datos, entiendan ustedes y platíquenlo con la gente. La opinión nunca es mala, de hecho al contrario, es lo que nos va a enriquecer. Cuando empezamos a crear estas cosas, lo más valioso en todo es qué opinas y qué percibes tú. Y entonces ahí empezamos a decir, a lo mejor yo digo que lo más útil del mundo es el tren, pero cuando le pregunto a la gente a nadie le importa, le importan otras cosas. Y eso es lo que nos va a ir guiando las decisiones y hacia dónde debe irse. Después de eso hay que diagnosticar, hay que evaluar. Oye, ya más o menos entendemos qué queremos, hay que hacer una evaluación de lo que queremos hacer y cómo va a estar. Ahí empezamos a analizar estos resultados, compilar todas estas opiniones, compilar toda esta información y empezar a enfocar, estudiar la historia de por qué se llegó a eso, qué se tiene. Y en ello, ya que tenemos qué quisiéramos lograr y cómo está hoy, cómo perciben todos que están, empecemos a diseñar algo. ¿Qué se nos ocurre que puede ayudar a cumplir ese objetivo? ¿Cómo volvemos nuestra ciudad más sustentable? ¿Cómo la hacemos más móvil? Y ya que tenemos claras las opciones, es como la idea de un negocio, es igual. Tenemos la idea, ahora hay que buscar quién nos apoya, hay que buscar cómo la ejecutamos, hay que buscar cómo hacemos que sea realidad. Y en ese camino tampoco, digamos, si fracasamos no es que esté mal. Porque al final, ¿saben por ejemplo en temas de emprendimiento y de capital de riesgo? ¿Cuándo es cuando te dan más dinero para tu idea de generar un negocio? Cuando ya fracasaste varias veces. ¿Por qué? Porque dicen que al menos ya te topaste varias veces con los problemas. Entonces tampoco no digamos porque la primera idea que tuvimos no fue la resultante. No está mal, hay que seguir. Y les voy a dar algunos ejemplos de cosas que hay que pueden estudiar y que pueden entender para crear cosas de ciudades inteligentes. Entonces, el gobierno de España creó este portal, por ejemplo. Si ya han escuchado los MOOCs, que son estas clases virtuales. Ahí hay todo un portal, búsquenlo, donde se ha creado contenido de ciudades inteligentes. Entonces tienen muchas ideas y modelos de qué puede ayudar a crear ciudades inteligentes. En las diferentes formas que se puedan. En esto, por ejemplo, yo los invito a que estudien mucho y que se metan. Hay una fundación que se llama la Fundación Metrópoli. Que se dedica a buscar ya no ciudades inteligentes, sino territorios inteligentes. Lo que les decía. Cómo todas las ciudades se conectan entre sí. Cómo en una ciudad, por ejemplo, vean aquí. Aquí tenemos tres ciudades. Y cómo puedes crear polos de desarrollo para que todo esto sea evolutivo y sostenible. Esto, por ejemplo. Esto, crean o no, esto es en Los Cabos, por ejemplo. El estudio que se hizo en Los Cabos. De dónde están las concentraciones. Y qué acciones se pueden hacer en las ciudades para mejorarlo. Desde el punto de vista de desarrollo económico y desde el punto de vista sostenible del ambiente de integración. Aquí lo que les hablaba un poquito del BID. Aquí van a encontrar mucha información y van a poder comparar ciudades. Sobre muchas cosas que hay. Ahí lo han hecho de una manera muy interesante. Aquí está lo que decíamos un poquito del City Protocol. Y aquí ves un poco esa idea de cómo ir creando estos estándares y estas formas que se van ganando. Hay equipos que se van especializando en diferentes áreas. Y en todo esto, esta es una cosa básica. Tú ves, están las ciudades, pero hay empresas también. Hay ciudadanos, hay instituciones, hay ONGs. Todos en el perfil que decidamos en el camino a estar, somos juntos los que vamos a lograr cambiarlo. En esto, como les decía, hay que trabajar sobre estándares que existen. Y en esto hay que ir un ciclo evolutivo para construir las cosas. Y esto es algo que yo uso como base, este estándar y estos ejes, que son los ejes de política pública. Este estándar que les decía, el 18.091. Y en esto yo hago esa encuesta de percepción de si las cosas están mal, más o menos, o están en lo mínimo, en lo mínimo indispensable. Pero aquí empezamos un poquito también para definir estas acciones de las ciudades. No se ven, pero yo por ejemplo, aquí, cuando hablamos de seguridad, aquí está la seguridad. Hay un indicador ahí que dice, ¿quién aquí cree que la seguridad sea solamente policías y cámaras? ¿No? ¿Ustedes creen que para que una ciudad sea segura, tiene que ver la alimentación, la comida? Porque si no comemos, si no tenemos una alimentación sana, pues no servimos de nada, ¿no? Ni siquiera somos productivos. En estos días, el que se quedó toda la noche, si no comió, si no tomó algo, pues ya no sirve. Hay un momento que por más ganas que tengas de hacer algo, ya no vas a poder. Pero también, por ejemplo, la salud. La salud, si no te sientes bien, si tú ya sabes que te vas a morir, ¿produces algún bien? Típicamente ya no te importa, ¿no? Entonces tienes que tener salud también. Por ejemplo, ¿ustedes creen que en todo esto el medio ambiente es importante para la seguridad? El agua, por ejemplo. ¿No han escuchado que la gran guerra va a ser el agua? Vean, por ejemplo, Bolivia, un pequeño país con muchos retos, se sigue peleando y está dispuesto a irse a la guerra con sus vecinos por agua, por tener acceso al mar. Aunque dicen que Argentina se lo dio el otro día, que lloraron tanto que ya tiene acceso al mar. Entonces, en esto es un poquito el eje que hay que entender y todas las áreas son importantes para eso. Entonces, yo, por ejemplo, es como digo, yo hablo de, por ejemplo, la provisión de servicios públicos, una actividad necesaria y básica para que todo funcione en una ciudad. Y la provisión de servicios públicos, que cuando hablamos de tecnología, se hablan de sistemas de atención ciudadana. Eso es, ¿no? Que cuando estés en tu celular o en una aplicación en algún lugar, puedas recibir la atención que quieras. Pero los servicios públicos son en todos lados. El que recojan la basura, aquí hablamos de medio ambiente, por ejemplo, en estos ejes. Entonces, que recojan la basura es un servicio público, pero que nos va a ayudar. La policía es un servicio público. También, en el tema económico, son los servicios, ¿no? Oye, los apoyos a crear un nuevo negocio. El apoyo de riesgo. Todo ello son ejes que se necesitan. Una cosa es que tengas que dar servicios públicos, pero lo tienes que dar en la integridad del territorio. Por ejemplo, que hay un tema, ¿no? Interesante, por ejemplo, responsable de sectores vulnerables. ¿Ustedes creen que el gobierno solo puede resolver los problemas de la gente más necesitada? Que está en mayor riesgo. ¿Creen que es obligación del gobierno? Que están callados, yo creo que dicen que sí, ¿no? Es como el tema de la pobreza. ¿Ustedes creen que la pobreza la tiene que resolver el gobierno? No puede. Es imposible. Porque entonces, imagínense, es como si dijéramos, bueno, todos, parte de la pobreza es tener trabajo, tener trabajo digno, tener fuentes de empleo, desarrollo en ello. Entonces, si quisiéramos eso, pues, el gobierno nos tendría que dar trabajo a todos, ¿no? Entonces, no, las empresas también lo hacen, los ciudadanos lo dan. Porque también, por ejemplo, para resolver, no es el tema de la pobreza, de que coman, de que produzcan trabajo, de que vean, de que estudien. Sino también en eso, tienes que ver muchos otros factores. El tema social. A veces ese es el reto. Pero, tú dices, oye, a mí me gusta ir de esta forma, no entiendo por qué viven de esta manera. Pero ahí viene un poco hasta el miedo, hasta la integración. Cuando uno viaja, por ejemplo, en el mundo de Sobe de México, si sabes que somos de los países que más diferenciación entre clases sociales tenemos. Eso es lo que genera pobreza. Entonces, por eso hay que entender todos los ejes que dan para poder resultarlo. Y ahora, empecemos a pensar en todos estos retos, y les voy a poner aquí este ejemplo, de cómo ayuda el Internet de las cosas, ¿no? Cómo se va a volver una ciudad inteligente con tecnología como tal. Y más en este concepto del Internet de las cosas. A mí este es de los ejemplos que más me han gustado que he visto en el mundo. Todos se quejan de los baches, ¿no? ¿Cuántos nos hemos caído en un bache, no? ¿O no? ¿Cuántas llantas no se te han roto? El coche se descompone. Bueno, esto en Panamá hicieron de manera maravillosa. Y no lo hizo el gobierno. Lo hizo una agencia de publicidad. Y entonces lo que hicieron, porque dijeron, todos nos quejamos y que pavimenten las calles y que lo hagan y ese es un problema, aparte genera contaminación, genera muchas cosas. Lo que hicieron ellos es, agarraron y hicieron estos aparatitos, le pusieron ahí como un modemcito. Y entonces cada vez que tú te caes en un bache, les huecos, les llaman allá, le manda un tuit al gobierno. Y le dice, a ver, ¿cuándo lo vas a reparar? Mira, por ejemplo, ¿no? Este es el Twitter del gobierno de Panamá, del Ministerio de Obras. Pasan semanas, los días, la calle 50 igual y los autos son afectados. Y así se la vive tuiteando. Entonces cada vez que se cae alguien, empieza a mandar y empieza a mandar. ¿Saben qué pasó? Empezaron a desaparecer todos los huecos. Todos los baches los empezaron a tapar. Porque se volvió un movimiento social. Entre la burla, entre la diversión, entre el hartazgo, entre todo ello. Una forma muy creativa, ¿no? Esa es la forma en la que también se pueden resolver las cosas y se inician. Porque nadie va a querer que lo estén acusando de esta forma. A veces mucho es lo que vemos un poco, ¿no? Como ciudadanos en el gobierno, cómo gritar y organizarnos más. Y entre más nos escuchen, cómo verlo. Pero en eso a lo mejor no sirve. No sirve manifestarse en tanto. Igual usamos la tecnología y los medios para hacerlo de otra manera. Entonces son el tipo de cosas que también los pueden crear. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo. En San Francisco, unos también que usaron usando cámaras, dispositivos. Lo que hicieron es que querían resolver parte del problema de tráfico de la ciudad. Porque se dieron cuenta que mucho del tráfico y contaminación de la ciudad y disturbios, ¿no? Se daba porque la gente estaba buscando lugar para estacionarse. Porque agarraban y en esta calle, pues tú quieres buscar estacionamiento y le das vueltas. Y vueltas y vueltas hasta que se desocupa el lugar, ¿no? Y vas lento y entonces estás estorbando y el coche de atrás y las calles son angostas. Entonces agarraron y dijeron, a ver, vamos a poner sensores para poner como el parquímetro, ¿no? La zona de donde se va a estacionar y le voy a poner sensores, le voy a poner límite y le voy a dar una aplicación a cualquier usuario para que cuando quiera buscar un lugar de estacionamiento por la zona, prenda la aplicación, ¿no? Como el Uber, ¿no? Prendas la aplicación y te diga, ah, pues mira, por aquí hay un lugar. Y entonces eso disminuyó el tráfico de manera importantísima. ¿No? Tú dirías, por un lado a lo mejor lo crearon por comodidad, ¿no? Como Uber, ¿no? Para pedir el taxi más fácil. Pero no, en este caso, realmente el problema que querían solucionar era el del tráfico que generaba la gente buscando lugares y estacionamientos. Y le genera una satisfacción al usuario y genera un beneficio a todos los ciudadanos. En eso se vuelve esa inteligencia. ¿Cómo hacemos proyectos de este tipo de cosas? El punto es, diferentes ideas. Aquí son algunas que se me ocurrieron a mí. De áreas donde puedes usar tecnología, dispositivos, y retos y problemas de las ciudades. ¿No? Puedes usar algunos elementos para estudiar y resolver problemas. Por ejemplo, ¿no? Las señales de comunicación. Si alguien aquí saca una antenita para medir todas las frecuencias y señales, yo creo que aquí en esta exporita podríamos explotar, ¿no? ¿Cuántos celulares no hay? ¿Cuántas computadoras no hay? ¿Cuántas cosas no están transmitiendo algo cuando lo están viendo? ¿Qué está...? Hay un chorro, un chorro de cosas. Eso, ustedes creen, si estudias todas las señales que hay en diferentes lados de la ciudad, ¿podrías sacar algo? ¿Tú crees que puedas, con eso, encontrar algo de información que te ayude eso a encaminar a resolver un problema? Solo por estudiar las frecuencias y las ciudades, el espectro. Por ejemplo, ¿algunas otras cosas que hay? Las concentraciones, estudien. ¿Por qué pasan y qué afectan? ¿Cómo voy a agarrar? A ver, hay una manifestación. Aquí no hay tantas manifestaciones como en la Ciudad de México, pero también hay, ¿no? ¿O no? ¿Qué problemas dan las manifestaciones? Tráfico, ¿no? Y en eso, contaminación, ¿no? Mucho. Productividad. Pero también, muchos negocios cierran, ¿no? No funcionan. Le incumplen al cliente. Le ven. Entonces, imagínate que si tú estudiara todos los movimientos de la gente, como estudias el tráfico, las concentraciones. ¿No creen que toda esta concentración de personas genere problemas también? ¿Sí, no? Entonces, si estudiamos cuánto estamos aquí, a dónde vemos, a dónde vamos, saliendo de aquí, es como un caos, ¿no? En cuanto cierre Campus Party, todo esto se vuelve como un caos y la ciudad se vuelve un problema, porque ¿cómo mueves a tantas personas que estaban concentradas en un lugar y ahora se van a ir a todos lados? Entonces, eso también genera una oportunidad, ¿no? Es un problema para el gobierno, es un problema para ustedes, para todos. Por ahí va a salir alguien pisoteado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y estudiar esos dos problemas, aunque sean de repente pequeños, si nosotros pensamos en la idea de cómo resolverlo, estamos resolviendo grandes problemas. ¿No? Los diferentes materiales. Porque también en el estudio de los materiales y las cosas nos puede ayudar a verlo. Ya han visto ahora que empiezan a hacer hasta el concreto con luminosidad, por ahí hay un proyecto de que te diga dónde hay accidentes, ¿no? No, sí. Son materiales, ¿no? Ya se vuelve otro tipo de tecnología a utilizar. Y a lo mejor en eso métele un chip o métele algo y vas a ver qué puedes crear con ello. La energía. Puede ser la energía para prender nuestros celulares, pero también puede ser la energía corporal. Eso nos dice muchas cosas. Eso nos va a ayudar. Entonces, pensemos en todas estas cosas que generan ya información, que generan cosas. Captémosla. Para eso sirve también la tecnología. Y parte del propósito del Internet de las Cosas, que es decir, que un dispositivo me dé información, la junte, la cree, la dé. Pero también la mida y la absorba. Porque parte del punto más importante es que para poder entender a cómo resolver el problema, fondo, primero, ya que tenemos esa idea de qué queremos resolver, necesitamos información. Pero también una cosa es que no crean que la idea es que vamos a poner sensores en toda la ciudad. Imagínense. ¿Quién va a pagar todo eso? Entonces, también en tus retos tienes que ser creativo en ello. Tienes que agarrar y pensar. Sí, el ideal sería, yo no voy a poder resolver nada hasta que no tenga sensores en todas las calles de la ciudad. Si lo hacemos así, pues nunca vamos a lograrlo, ¿no? Nunca vamos a empezar. Oye, por decir, queremos estudiar el tráfico. Pues, ¿qué vamos a estudiar? Las principales avenidas primero, ¿no? Vamos a poner algunos sensorcitos, rayas, para poder ver cómo se comporta el tráfico, qué tipo de carros se mueven, cómo está en Diverteslo. O, por ejemplo, el clima. Vamos a estudiar, vamos a poner un par de sensores en diferentes áreas, por altura, por lugares, por la... Y podemos medir la lluvia, ¿no? Podemos medir la temperatura. Y a partir de ahí empezamos a ver, midiendo ello, cómo se comporta diferente la ciudad y cómo podemos ayudar a que la gente no se deshidrate. Que a lo mejor tome otra ruta caminando a sus casas o de transporte para que le afecte menos. Ya no pensando en la movilidad, sino pensando en la salud. Oye, pues cuando llueva, no les encantaría saber, cuando van en el coche a algún lugar, siempre cuando llueve en un lugar, todo ese mundo se atora, ¿no? Todo el mundo como que se ataranta y ve. Imagínate que tuvieras una aplicacióncita que te dijera que en la ruta que vas a tu casa va a llover en una zona importante. ¿No agarrarías otra ruta? Este tipo de cosas donde los dispositivos... Porque lo que queremos hoy en día es que todo sea vivo, ¿no? Todo se comunique, todo nos dé información, todo nos genere acciones. Pero hay que pensar para qué vamos a usar esa información, qué acciones queremos lograr. ¿Qué queremos tener? ¿No? Y en todo eso, ¿qué relación tiene una cosa con otra? Hablamos aquí de muchas cosas. Podemos resolverlas aisladamente o podemos hacerlas conjuntamente, participativamente. Esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Para poder crear el reto, la idea es discutirla, compartirla, y complementarla con las diferentes prácticas. Y bueno, a mí un poquito es lo que se me ocurre para encontrar, para volver nuestra ciudad inteligente. Para usar la tecnología, para usar nuestro intelecto y nuestra creatividad. Eso es lo que podemos hacer para volver una ciudad inteligente. ¿No? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quiere comentar algo? ¿Quiere decir un reto que para ustedes les gustaría cubrir en una ciudad? Allá, allá. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ahí está. Buenos días, yo me llamo Jorge, yo soy de la ciudad de Monterrey. Estaban prestando atención a lo que nos comentabas. Yo lo que admiro mucho aquí de la ciudad, aquí de Guadalajara, es que tienen una aplicación para ser una ciudad inteligente. Es decir, que pueda levantar algún anuncio o alguna denuncia para atender estas problemáticas sociales. Y es lo que más admiro. ¿Por qué? Porque al menos en la ciudad donde yo vivo, que es Monterrey, no estamos realmente muy avanzados en este proceso de la innovación tecnológica. Y creo que estas plataformas pueden ayudar a más a la participación ciudadana, a que convivamos mejor como una misma sociedad. Gracias. No, claro, ese es un tema súper importante. Pero fíjate que es un tema que para una ciudad no es tan sencillo. Porque tú piensas un poquito que es en el tema tecnológico y la presión que hay. Tú agarras y dices, oye, ¿qué tan difícil es que hagan una app donde yo pueda agarrar y pedir las cosas, reportar los problemas, hacer los incidentes, denunciar cualquier cosa o solicitar cualquier servicio? Suena sencillo, ¿no? Cualquiera aquí la podría hacer, ¿no? Yo creo que si nos echamos aquí un par de horas, entre los que estamos aquí seguro lo hacemos. Pero el problema luego viene detrás. Lo de menos es levantarla. Luego es lo que le respondan. Porque, por ejemplo, para ir a tapar el bache, como poníamos en el ejemplo este de Panamá, ¿no? Pues, ¿qué tienes que mandar? Hay que mandar una cuadrilla que la zona la bloquee. Hay que levantar el pavimento o hay que ponerle una plasta, depende del tipo de problema que tenga. Hay que hacer la obra, entonces tienes que ir, tienes que tener el material. Y todo eso sucede, varias áreas van a participar para poder tapar un bache. O sea, todo eso suena súper padrísimo. Mi preocupación sería, por ejemplo, si sabiendo que nuestro gobierno a veces no coopera mucho, o toma muchísimo para tomar respuesta, o se gasta en el presupuesto, a lo mejor en alguna calle que ya estaba bien hecha. Entonces, ¿crees que nosotros como México, un país como estamos, con nuestro gobierno, teniendo las mejores personas como tú que conocen cuál es el proceso, cómo se podría hacer una mejora en diferentes áreas, que de verdad nuestro gobierno apoyaría algo así tan innovador para estar a un nivel de un país con una infraestructura que son mejores que las de nosotros, pero ¿tú crees que nuestro gobierno de verdad apoyaría ese tipo de mejoras? Porque yo creo que México no lo haría. No dudo que en algunas partes sí, pero no, pues no. ¿Pero por qué crees que no? Ese es el problema. Porque lo veo. ¿Por qué no cambias tú? A ver, ¿por qué no te empiezas a organizar para ser alcalde tú? ¿Por qué no? Es una buena pregunta. Yo veo gente que levanta la mano, se manifiesta. Ahí está, tú ya la levantaste, ya lo lograste. No lo logras, no te hacen caso, no lo ven. Organízate, promueve, inicia, no te pares, sigue adelante. Y ahora sé tú la líder y a ver si tú lo puedes hacer. Enséñales que sí. Ese es el tema más importante. Ayer, por ejemplo, en una plática el otro día estábamos diciendo oye, ¿cómo le haces una ciudad, no? ¿Cómo le hacen para justamente hacer cuál es la ciudad de ejemplo o en la que quisieras trabajar el prototipo que sea la más innovadora a la vista? ¿Saben qué tiene que ver para poder trabajar en una ciudad en un cambio importante? Y es parte de lo que hemos visto en estudiarlo a nivel mundial todo esto. No tiene que ver con la población, con el lugar. Lo que también hace un cambio muy, muy importante y el que mejor resulta son dos cosas. Es una ciudad que tiene un líder, en este caso un alcalde, que sea un ejemplo y un motor de liderazgo y que cambie. Y dos ciudadanos organizados que confronten ese gobierno y que lo ayuden a encaminar. No nada más que lo confronten y lo regañen y lo vean, porque eso no lleva nada. A lo mejor es parte de un primer paso. Pero sí es alguien que colabore y coayude al gobierno. Entonces, el problema es ese. O sea, no podemos agarrar y echar la culpa a alguien más, nada más. Tenemos que ver cómo también nosotros hacemos algo. ¿Y qué podemos hacer y hasta dónde lo podemos llevar? Y ahí también es parte. Uno como personas y otras partes, la tecnología es la que nos va a ayudar. Por eso el ejemplo de los baches, que a mí me encanta. Ya están ahí solitos y solitos hicieron un cambio por una idea que tuvieron. Hola. Escuchando tu plática, veo que hay un problema de comunicación, ¿no? La comunicación entre los ciudadanos con el gobernante. Entonces, tú lo que estás promoviendo aquí es que nosotros los ciudadanos nos organicemos y vayemos con nuestra idea. Y ¿sabes qué, gobernante? Esto es lo que se me ocurrió a mí. ¿Qué onda? ¿Por qué no hay un cambio, no sé, un sorteo, al que solucione este problema? ¿Le vamos a dar tanto? O ¿dónde hay una fuente de comunicación del gobierno que nos esté diciendo? ¿Sabes qué? Estos son los problemas. De esta forma yo te pueda apoyar. No simplemente nosotros como ciudadanos hasta allá, sino que sea recíproco. Hay gobiernos que lo están haciendo. Yo entiendo que hay gobiernos que lo están haciendo. Yo estoy hablando del gobierno de aquí de México, que al compararnos con otros países, pues es muy fácil decirlo, ¿no? Pero ya hablando de la localidad, de nuestra situación, pues no sé, tú mismo lo mencionaste, ¿no? O sea, el gobernante no puede saber de todos los ciudadanos. Ok, ¿cómo le hago yo para saber de todos los ciudadanos? ¿Por qué echarles la pelota a los ciudadanos en vez de nosotros que nos quedan con la pelota? Mira, al final no es de que se le eche la pelota a un lado o al otro porque las dos partes se necesitan, ¿no? Por ejemplo, mucho de nosotros, yo lo que promuevo son gobiernos confiables. Entonces todo el mundo dice aquí, ¿no quisieran tener un gobierno confiable? Pero para que un gobierno sea confiable, un ciudadano tiene que ser confiable. Porque también de ahí viene la información y lo que estudias y que ves. Y ve, hay iniciativas interesantes, por ejemplo, en el gobierno, lo que tú dices, retos. El gobierno federal tiene una parte de Retos MX, algunos de ustedes lo han visto, ¿no? Y justo va acá en el tema de emprendedores y como de jacatones un poquito y de generar. Tengo todos estos problemas, ayúdenme a verlo. Y si me funciona, yo los contrato y te contrato como proveedor y luego creas un proyecto más grande. Ese es un ejemplo. En Zapopan, aquí también lo hicieron muchas veces, ¿no? Hay varios ejemplos en México un poquito de todas esas cosas. Ahora, es igual, oye, el gobierno lo pide. Pero luego por eso las ONG es también una ONG y en eso que ayudemos y crea los retos de la ciudad. Ahora, si el gobierno no lo está haciendo, pues no te quedes. Hay de dos, o lo friegas y lo friegas y lo friegas hasta que lo hagan. O haz tú algo y ve cómo está y en eso lo empiezas a construir. Porque también tampoco podemos esperar mágicamente a que todo se dé. Por ejemplo, yo hay un ejemplo que viví mucho, que me impactó, muy interesante. Me decía, porque también entre gobiernos hay grandes problemas, no se saben. ¿Qué pasa cuando son de partidos diferentes? Y no es un problema de México, es un problema del mundo. Entonces, a mí me tocó una vez estar con un alcalde que era de oposición del presidente, pero la oposición radical, ¿no? O sea, casi casi era Peña Nieto contra López Obrador, ¿no? O en el alcalde del otro. Entonces, ¿qué hace uno? Bloquea al otro, ¿no? Pero el presidente tiene más poder que el alcalde de esa ciudad. Pero como empieza a hacer acciones, por ejemplo, temas de seguridad, mejora toda la seguridad, impresionantemente. ¿Saben qué hace el presidente? Saca un decreto que la policía es nacional y la saca de la ciudad para que todos vean que la ciudad es un caos. Entonces, el alcalde me dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo resuelvo este problema que ya es un problema político y que está afectando a los ciudadanos? Le digo muy fácil. Agarra, organiza a los ciudadanos y en eso que se comuniquen y que se vean y que se evidencie que el que está generando el problema es el presidente, no tú. Porque todo mundo cree que tú eres el del problema. Por ejemplo, en la Ciudad de México ahorita, el tema que pasó con el No Circula, todos odiamos al alcalde de la Ciudad de México, todos. Y ¿saben qué él no tenía nada que ver? ¿Saben qué fue una política federal? Que los coches dejaran de circular fue una acción que hizo el gobierno federal, una regulación federal. El alcalde no tuvo nada que ver. ¿Y quién pagó el costo político? El alcalde. Y eso pasa en muchos lados, esto pasaba en este alcalde igual. Y si el ciudadano se entera, no se va a pelear el presidente con el ciudadano. ¿Por qué? Porque es voto. Yo lo que quiero es que me quieran más, no me quiero pelear con ellos. Pero ahí viene la inteligencia política también. Sí, Javier. Mi nombre es Salvador Juárez. Me gustaría saber un poco, bueno, ya pusimos ejemplos mucho en México, pero también alrededor del mundo podemos darnos cuenta que, pues, esto de las Smart Cities, pues, viene en auge. Pero también hay que darnos cuenta que hay lugares donde, pues, el desarrollo está muy atrás, pues, vaya, igual a lo mejor no tanto, igual la desigualdad. En el caso de las favelas, o sea, tienen una super ciudad en Brasilia y toda la periferia está destrozada y son casas que, o sea, hechas literalmente de basura, de desechos. Entonces, en casos como este, ¿cómo alentarías a una Smart City? ¿Crees que sería pertinente como, no sé, primero poner orden y luego ya tratar de hacerla inteligente o crecerías a la par o qué recomiendas? Pero es que por eso, hacerla inteligente es que sea sostenible socialmente. La inteligencia no tiene que ver en la tecnología. La tecnología lo que te ayuda es a habilitarlo y hacerlo más rápido y más fácil. La tecnología va a resolver todos los temas o va a coayudar. Pero no es el fin y no es lo que va a dar como resultado. Hay que estudiar cuál es el problema de las favelas. Todas las ciudades las tenemos. Porque justo, orillas, la población dé menos ingresos a las afueras. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Cómo le haces que tengan ciudades o polos de trabajo más cercanos que les cueste menos llegar a trabajar? Porque muchas veces, en las ciudades, el 50% de los ingresos de la gente más pobre se la gasta en transporte o en alimentación alrededor del trabajo. Entonces, a lo mejor ya ni sirve trabajar, la verdad, ¿no? Si me voy a gastar la mitad o más de la mitad muchas veces, nada más por hacerlo, no estoy produciendo algo y ya no es saludable y sostenible. Entonces, ¿cómo empiezas? Si tú empiezas a ver, en muchos lugares del mundo, empiezan a ver como polos, en las partes más pobres, incentivas que se cree, a lo mejor una fábrica o un cierto núcleo de trabajo para que entonces desarrolles y mejores las áreas y también la gente que vive a su alrededor. Esa es la inteligencia y en eso el estudio de la información. Bueno, a ver si te entendí un poquito. Lo que te refieres es que una ciudad inteligente no se trata como de tener todo con apps y que mi tarjeta, sino verlo desde una perspectiva a lo mejor como no tanto de un dispositivo, sino que toda la ciudad te pueda proporcionar esa información y que la sepas manejar. La inteligencia de una ciudad es que la gente viva feliz, que sea sostenible la ciudad, que sea sustentable, que sean participativos, que tengas mejor calidad de vida, que te trabajes mejor, que económicamente se desarrolle, que sea más próspero. Esa es la inteligencia. La tecnología lo que ayuda es a cómo actuar con todo eso, cómo generar acciones, cómo resolver problemas o cómo hacer cambios. ¿No? ¿Sí? Ok, bueno. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado aquí en Campus Party. Te lo agradecemos. Muy buena plática. Un aplauso, por favor. Gracias a todos. Bueno, es cierto. Es que no esperas que traiga las cosas por ti. O sea, pues empieza. Claro. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.